Captain Ayer Piqué llegando a casa de Shakira tras la hospitalización de su padre, quiso apoyarla. El futbolista corrió para acompañarla en este duro momento y cargó una enorme maleta consigo. Es más que sabido que Piqué y Shakira no tuvieron una ruptura en muy buenos términos. Si bien intentaron que así pareciera, luego salieron a la luz los rumores de infidelidad. La confirmación de una nueva relación del español con una chica de 23 años. Y a todo eso hay que sumarle las constantes negociaciones por las custodias de sus dos hijos que aún no llegan a un acuerdo. Sin embargo, en medio de su complicada separación, Piqué corrió junto a Shakira para apoyarla en su momento más duro. Al menos así quedó demostrado luego de que llegara a casa de su ex tras confirmarse que el padre de la cantante de 91 años volvió a ser hospitalizado por problemas de salud. De acuerdo a las imágenes captadas por la agencia Europa Press, el futbolista llegó en su auto a las afueras de la casa de Shakira y bajó una maleta grande. Si bien no queda claro a qué se debió la visita del jugador del FC Barcelona, es evidente que Shakira y Piqué aún se preocupan el uno por el otro.